Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la Blast Fall Final 2023 El último gran evento antes del World, que también lo hace la Blast a finales de año, en diciembre Así que vamos al lío, por cierto, sorpresa chicos y chicas, ha perdido Face Llevaban una racha de victorias en Counter Strike 2 descomunal Pero este último evento lo ha ganado Face, por cierto, bien Cloud9, bien Boomish También la vuelta del entrenador de Vitality al Calvito, se le echaba de menos el francés, si no me equivoco Y vamos a ver chicos, qué equipo os ha sorprendido más, hacedmelo saber en los comentarios Evento, por cierto, en el cual se estrenó, si no me equivoco, en IP Donde está Alex, el ex jugador de Movistar Raiders, que es una auténtica bestia Lo que pasa, que seamos honestos, le tocó un grupo, si no me equivoco, el primero fue Face Y luego el loser se enfrentó a Navi, es que claro, olvídate Bueno, vamos a ver, estas son las jugadas, por cierto, antes de los play-offs Muy bien, tío Bid, está on point Esperando a su amigo simple Y vamos a ver los cambios en Astralis, menudo equipazo se avecina a Astralis Chicos y chicas, también vimos, si no me equivoco, Tito Dupree, con héroe Sola, no Madre del amor hermoso, tío Mira, cómo va Boomish, eh Qué bueno verle de vuelta Espero que ya, bueno, pues todo lo que le pasó Haya quedado apartado, ¿no? Todo el drama que tuvo Justo cuando Navi salió campeón del mundo Campeón del Major Vaya JL también Está caldada ahí la rabia Qué bro, que cómo le gusta la peleta a esa titán, eh Y ahora con la USP Para el defuse Pero se carga al último No sé si tendría tiempo Supongo que sí ¡Uh! Gol lateral Y es que la peleta Algún día hablaremos de la peleta, sí Y se ha hecho esta jugada En una eco Con las putas peletas Tú eres uno de los jugadores más disciplinados de la historia de este juego, eh Yo creo que esto Esta derrota a Fainz la ha tenido que picar, eh Yo creo que en la World Final Va a ser un eventazo Y ese evento me lo voy a comer intenso, tío Es verdad Que el rey dijo eso Welcome to fame, motherfuckers Pero no sé si lo dijo Fue en el mapa de Anubis, ¿no? Vale, ahora sé que sí Empezan los playoffs O sea, el Zipon De Stunning Como sabéis por los cambios Han habido en Heroic Ha habido Stunning Muy bien, Zipon Madre mía, tú Sonriendo, ay O sea, la sonrisa de los jugones, ¿no? Qué corto, no ha metido Vale La granada para romper el humo Es que a hora de fusar en un humo Si el otro tiene granada Es una puta liada de la hostia, eh Es que flipas lo que ha cambiado Cuatro, pitío Qué bien A ver No, Vitality Y Apex Muy contento Apex De la vuelta de su entrenador, eh Ahora que Zonic se ha ido a Falcons Y no recuerdo mal Eh Bueno Ya sé Aún no se ha anunciado el equipo de Falcons, ¿no? Snappy Se ha dicho que va a ir a A Falcons Glaive Se ha dicho que va a ir a Enz Pues que Glaive yo creo que en Enz Ojito la que puede liar, eh Con Shumpa Tengo muchísimo hype Ay, mi Exile, tío Tenían cámara los entrenadores Qué loco Esta es la granada que hemos visto Muchas veces Y se hace un colateral Qué barbaridad, tío Qué bueno es Muy bueno En francés, tío Mira cómo disfrutan Se hizo en Copenhague, ¿no? Este evento Aprietas No para Ah, vale No sé por qué había leído Uno para cinco Es uno para dos Se la pela Broke, eh Situación desvalorable Pa, 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 pa Estaba desatado Broke Con los clashes, eh Nah, ya está Se le acaba el tiempo Se le acaba el tiempo Está sonando la bomba No sé si ni se salva Si no va a mi blog, eh Elitz Sabe muy bien Cómo juegan Los norteamericanos Organización norteamericana Tío, Clown 9 Ojito, eh Cómo empieza a carburar Porque el equipo que tienen Es una monstruosidad, tío Y Apex Tío, es uno de los jugadores Más que será Nuestro juego Se arrojó Cuántos años lleva este cabrón Jugando Al máximo nivel, tío Me recuerda a gente Como Fallen Que es Recordé cuando se empezaron A retirar muchos Fro Rotos Los espíritus Fro Y demás Hay algunos que aún Siguen y siguen Y siguen, eh Es una barbaridad Qué bueno es, tío Me encanta que ese vídeo Que ha hecho Birra Esta vez sea más largo Tío, vaya terrible Bueno, Messi Messi, 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 Messi Un jugador de Vitality Si te da presentación Jugaron con el Pero que lo habían fichado, ¿no? Al futbolista Y lo he dicho, loco, eh Encima Vitality Si no recuerdo mal Ganó con cero, eh Un mapa de paliza Y otro más ajustado Y ahí lo tenemos, chicos Vitality Ganando a Facing Que están muy contentos, chicos Porque no había nadie Que se sepa, ¿no? Que en un evento presencial Ya ha ganado a Facing Con 3x2 Ahí tenemos la imagen Vuelve a sonreír Taegu Y su equipo Pues chicos y chicas Con esto Me despido por el vídeo Del día de hoy Deseando como siempre Que os haya encantado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Y hasta la próxima